¿Cómo están queridos estudiantes? En esta ocasión, en las clases virtuales, vamos a hacer un recorrido por distintos lugares del mundo, lugares maravillosos y que les van a gustar muchísimo. Así que acompáñenme a esta aventura virtual. Este es nuestro salón virtual de esta semana. Fíjense que vamos a irnos de exploradores, de viajeros, vamos a agarrar un avión y nos vamos a ir de manera virtual, por supuesto, a visitar distintos lugares. En el salón, puedes ver que hay cuadros y hay acá algunos objetos e imágenes que contienen unos links, unos enlaces que te van a llevar a donde ellos dicen. Vamos a ver, aquí tenemos las cataratas del Niágara que se encuentran en Canadá. Das clic sobre la imagen para ir a visitarlas. En el centro tenemos una imagen con la gran muralla china. Vamos a ir a visitar ese lugar tan interesante. Tenemos una imagen, miren qué lindo estos osos, panda. Vamos a ir a China a visitarlos, a ver qué hacen ellos, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos el zoológico de San Diego, donde se encuentran muchísimos animales. Y vas a poder ver todo lo que tiene ese zoológico. Bueno, vamos a irnos para allá, a Estados Unidos, a verlo. Aquí en la mesa tenemos, este es el Cristo Redentor que se encuentra en Río de Janeiro en Brasil. Vamos a ir a la tierra del fútbol. Bueno, vámonos para allá a ver qué hay por allá, por Río de Janeiro. También tenemos el Coliseo. El Coliseo se encuentra en la ciudad de Roma, en Italia. Bueno, vámonos a visitar a los italianos. Aquí en la tablet que tiene la maestra, podemos ver la imagen de la torre de la Catedral de Panamá la Vieja. Así que vamos también a hacer turismo interno. Claro que sí, vamos a ir al Conjunto Monumental de Panamá la Vieja para ver la torre. Y tenemos aquí la mochila. Bueno, yo creo que esa mochila adentro también tiene un enlace. Así que te invito a que lo descubras. Te vas a gustar muchísimo la sorpresa que tiene la mochila de la maestra. Así que ya sabes, todos los objetos que ves pueden tener una gran sorpresa. Bueno, cuídate mucho, prepara tu mochila y nos vamos de excursión virtual. ¡Chao! ¿Me cuentas cómo te fue? ¡Tómate fotos! ¡Chao!